Se viene el primer festival de la mascota, el niño y la familia, el 7 de octubre a partir de las 11 de la mañana hasta las 20 y 30 horas, aquí en este predio precioso del Tutu Campos. ¿En qué consiste este festival? Consiste en un espectáculo organizado para los niños, que va a haber área de juego, vas a poder venir con tu mascota, va a haber un lugar especialmente, una carpa especialmente para los adultos mayores, para nuestros abuelos, nuestros nonos, porque encierra el término familia, cuando existen esto, abuelo es todo, es toda la descendencia.